¿Puedo venir la pregunta? ¿Cómo estamos? ¿La hora es a las 10? ¿Las 10 de la mañana? ¿Cómo vamos a ir? Estamos bien por aquí. Es todo pacífico hoy aquí en Reú es una caminata pacífica cuando buscamos el mercado desculpa muchacha, por allá hay un mercado estoy en el mercado gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!